llueve en la barriada de siloé cali colombia esta tarde este domingo 15 de octubre 2003 el día estuvo con un sol picante pero ya la tarde nos está entregando esta lluvia que se está dando aquí en el sur occidente de la ciudad de cali en el cielo encopetado las nubes grises cargadas de mucha agua y así va avanzando pues la tarde acá en la ciudad de cali y especialmente en siloé en medio de esta lluvia a un lado del río caño baralejo que va creciendo un poquito la madrugada creció bastante y a estas horas de la tarde comienza pues a arreciar la lluvia acá en la ciudad de cali en el sur de la ciudad de cali pero especialmente entre las comunas 19 20 aquí en el embalse del río caño baralejo ha parado el partido de la liga china del calvo por alguna lesión y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo avanza la lluvia que ha sido intermitente porque llueve durito un ratico y se merma y vuelve otra vez y arranca brisa y el partido se va a poder terminar